¡Hey, hey, hey! Buenas a todos papurros, ¿cómo estamos? Estamos aquí en la siguiente parte de Outlast. Espero que esté muy bien. Estás todo loco, tú. Bueno, pues yo les quiero decir que no estoy muy bien, porque vamos a continuar. Me lo dejamos en el capítulo anterior. Y obviamente que este juego está muy hardcore, sin mí. Me da miedito y creo que recuerdo esta parte. Creo que recuerdo que no recuerdo esta parte, ¿ok? Y no, no. Sí me gusta y todo, pero está algo... Algo estaba entrando. Oh, what the fuck. ¿Son los hermanos o qué pedo? Algo rompió ahí, ¿ok? Yo solo escuché eso y dije, ni mergas. Era de ahí, ¿no? Pero, ¿dónde estamos? Madre mía, Willy. ¿Qué hacemos aquí, compañero? No sé cómo va a usar el gameplay, pero... Pero bueno. Ok. No, no. Ya sé que... Que no me gusta nada por lo que va a... Lo que va a pasar. Ok. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I spent it on shit. Mucho. Ok, por favor no puedo ir ya, de aquí sin ningún contrato, ok vamos a ver que dice Bueno pues está algo loco este tal animal, antes que nada quiero decirles que voy a subir videos todos los días, en la noche, obviamente cuando ustedes ven ya la serie debe estar terminada porque evidentemente tengo que, mierda, tiene que ya estar listo pues los videos verdad porque, ay rayos, con eso de que tengo que regresar me gusta nada, porque tienen edición los fucking videos, aquí recargo, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Ok, una pila, muy bien Bueno pues tienen mucha, tienen obviamente edición los videos, entonces vamos a bajar, vamos a ver si no hay nada aquí, debe haber una pila o algo No, abajo no voy a ir, creo que voy a ir arriba ¿no? Voy a encontrar aquí abajo Ah ya, un loquillo, ¿qué? Ok, ¿qué dice? Bueno, ahí sigue trabajando, ¿qué era eso que decía sobre... de unos pacientes, de una criatura ¿no? que bebía leche de los sanos de las mujeres y sangre de los hombres, bueno fue lo que ahorita vimos en el documento y bueno pues cuando ustedes vean esto ya debe subir toda la serie, porque obviamente, oh shit, tienen edición y tengo que, ok, tengo que editarlos todos, los juego un día, luego los edito, así me lo voy pasando No me gusta esta parte, ya la recuerdo La turba, bueno, es, estos tres fusiles Aparece información en esta parte, sale un gloco Quiero estar listo ¿eh? ¿Estás muerto o qué? No lo dudo. Esto se está acabando la pelea. Ok. Ok, no, no. Oh, que está loco este menú. Hola. Cámara. Ok. Oh, shit. Ok. Ok, qué bien. Bueno, la visión que tienen estos videos es que cuando salen estos locuchoncitos, pues el papu tiene que editarle y saltarse esto de cuando viene. Bueno, espero que sí les vaya a gustar la serie, porque yo sufro jugarla. La verdad me da menos miedo jugar Resident Evil que esta cuchona. No se les voy sincero. No creen que venga. No, no. R.I.P. Creo que por aquí fue, ¿no? El men. Oh. Dos pilas. Bien, bien, bien. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Y bueno, yo creo que por aquí se la es. Este es el primer juego que nos ponen el pérdelo de niños. Cuando ya nos dejamos jugar Hotline, el reto va a continuar la guerra, sea a B.B. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto en cargar este man? Siempre viene por ahí el vato Bien Se metió al cuarto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy temblando Creo que voy corriendo para acá Oh no, está aquí What the fuck Este no es el que me sigue Entonces, ¿quién? ¿Una aquí? ¿Quién es el que me está buscando? Si no es el? ¿Nos casilleros ahí? Si no, ya me voy a atacar Vamos a esperar Si se bogeó y está aquí Porque se desbogean Cuando te ven ¿Eres tú o no? Hay dos Y uno solo aparece cuando me acerco el Si ven, o sea ¿Por qué los programan? Para que spawneen Y eso no me gusta Y eso no me gusta Se fue, se fue Y eso no me gusta De oportunidad Ok, 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 ok 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 Me inviten al World Raider. ¿Dónde nos esconderíamos? Ok. ¿Cuántos serán dos o tres fósiles? Si eran tres te creo que flipa. Ya está entrando. Ya. 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 Estaba ocupado por él aquí. Me gusta la sensación De que las pelas se acaban De que se está acabando la tela Voy a pasarle largo Me escondo allá Ok Lo siento señor Está corriéndose ya Rápido, rápido Falta uno ¿Este dónde está? ¿Qué quieres para que regrese? A ver ¿Qué va a estar? Ok Por aquí no había venido Ok 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 vamos chicos Apocamos, apocamos, apocamos Oh shit ¿Qué hice? Drive in Nails No sé muy bien No sé muy bien Que sean nails Pero Empujar esto Que aparece no bien el men No lo había abierto bien Si cuando intenta pasar No puede Pues ya Nosotros daremos cuenta De que De que al menos No tiene un problema Ya está entrando Está entrando Ok Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Regresar? Ahora voy a encontrar unos menes que no me gusta, voy a encontrarme, hay que bajar, vean, no, por fin me muero y eso es una manera tan estúpida, no me digas eso, no me di cuenta que, no, si no me hubiera pasado sin muertes, aunque hay duda, ¿verdad?, que no me hubiera pasado sin muertes, vamos a ver si bajando. ¿Aquí o no se? Vamos a hacer lo posible. Yo es que lo dejaría por mi cuenta. Pero tienes que subir vídeo, déjala, está muy guapo el juego, está muy rifado, te va a encantar, te prometo. No, por aquí no creo, por aquí estaba cerrado, estoy, no, hay algo que lo estoy viendo. Para intentar alcanzar la puerta. Acabo de estar cerrado, no creo. No me gusta nada esto. No, ni siquiera tiene escaleras. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí está. Oh, esto no me gusta nada. Oh, si esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. No, chicos, ¿qué hice? Esto no es bueno, esto no es bueno. Están abriendo. Ya no sé por dónde era. No, 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 no. Aquí no. Ya está, esto. No hay nada. Súbele Súbele la radio Que esta es mi canción Uff Esta es mi cumbión Tráeme el alcohol Que quita el olor Vamos a juntarle A lo nivel Si me caigo Es como Lo peor The blood The blood Bueno chicos Espero que les haya gustado Aquí volvamos Voy a dejar esta parte Ya estoy Hasta los cojones Esos locos Tengo mucho miedo Así que espero que les haya gustado Si es así Denle me gusta Y nos vemos En la siguiente Verde de Udlas Adiós Adiós